La Ruta del Norte de Baja California es un increíble recorrido entre Tijuana y Mexicali. Inicia en Tijuana y camina por su centro para admirar la Catedral Metropolitana, construida en cantera. Pasa un momento de diversión y entretenimiento en alguno de los restaurantes, bares y tiendas de la Avenida Revolución. Visita el Centro Cultural Tijuana de impresionante arquitectura y regálate una tarde agradable en el malecón para escuchar el sonido de las olas del Océano Pacífico. Disfruta de la gastronomía que es multicultural con sabores y aromas de todo el mundo. El siguiente punto de la ruta es Tecate, un pueblo mágico colonial rodeado de paisajes desérticos. Pasea por su plaza y conoce el Museo Comunitario de la Cultura Kumiaí. Observa sus maravillas naturales, los viñedos y vibra con la música norteña. En el camino a Mexicali te sorprenderá la rumorosa maravilla natural de increíbles escenarios desérticos rodeada de montañas rocosas. Descansa en el pueblo para comer o tomar algo refrescante. Continúa al Vallecito, un sitio arqueológico con pinturas rupestres y petroglifos. Conéctate con la naturaleza y detente en el mirador para admirar el valle. Emocionate al pasar por la Laguna Salada y al llegar a Mexicali, capital de Baja California. Aprecia en su centro la arquitectura de los edificios históricos y de la Catedral Estilo Neoclásico. Conoce el Museo Sol del Niño, el Parque de las Energías Alternas o el Bosque de la Ciudad. Y en especial, deleítate con su gastronomía. Disfruta México con responsabilidad y cumple con todas las medidas del cuidado de la salud. México te espera.